Hola, bienvenidos a este nuevo video donde vamos a hablar acerca del tema que he estado esperando hacer mucho tiempo porque sinceramente estoy tratando de no tener una voz tipo youtuber, estoy tratando de no ponerme en el personaje, estoy tratando de no ser el videoprogramador promedio es decir, los videos que subo aquí en mi canal ya que conforme pasen los años, uno llega a tener como sus mañitas o su forma de actuar ante cámara yo ya tengo como 5 años aquí subiendo videos y este tema es importante así que voy a intentar hacerlo lo más fluido posible, como si estuviera hablando con amigos, con compañeros compañeros como ustedes que me han estado acompañando literalmente durante mucho tiempo y si eres nuevo en el canal, pues muchas gracias por estar aquí, te lo agradezco por darme tu tiempo ya que ustedes me dan eso, el recurso más valioso que pueden tener, su tiempo entonces voy a intentar darles algo de valor a cambio en este caso hablar acerca de la salud mental, del programador, del ingeniero, del desarrollador de software cualquier persona que esté en el ámbito de la tecnología conforme pasa el tiempo, puede pasar de un estado de alegría, de entusiasmo de querer comerse al mundo, de querer programar algo que los demás vean y ya sea que quieras fama, dinero, atención o simplemente demostrar tus capacidades o que las demás personas aprovechen o también reciban valor por lo que tú creas creo que cualquiera de esas opciones que acabo de mencionar son buenas opciones para meterte en el mundo de la programación ya que el mundo de la programación es muy vasto y te abre tantas puertas a mí me lo ha dado todo y sería muy triste que por el tema de la salud emocional existan menos ingenieros existan menos programadores así que les voy a platicar todo mi trayecto de cómo inicié, de cómo batallé de cómo estoy sobreponiendo las situaciones difíciles y cómo voy avanzando poco a poco y espero que te ayude a ti que estás ahorita pues no sé dónde estés la verdad no tengo forma de verlo y disculpen si de repente se me sale lo youtuber que les digo es difícil entonces comencemos creo que en un inicio la programación para mí empezó como algo mágico como tú poder crear algo que está en tu imaginación y tenerlo en algo que es sintético que no es natural la electrónica todo lo que hay detrás de los componentes de la computadora que por sí ya nos gusta a nosotros como programadores o a la mayoría nos gusta todo esto de la computación el poder tú interactuar con esa máquina creada por el hombre por el humano y poderlo modificar o hacerlo seguir instrucciones que tú le das te convierte en un mini rey en un rey que dice esto se va a hacer esto se va a hacer y lo vas a desplegar tal vez tiene que ver con el ego pero te hace sentir muy bien sobre todo cuando estás batallando y tienes un programa que no sabes cómo cómo traerlo a la vida real y estás ahí con un problema y le estás dale dale intentando resolver intentando resolver y cuando por fin te llega el momento de eureka te sientes muy contento te sientes muy feliz y es una euforia que espero que muchos de aquí tengan en su carrera profesional ya que como les dije la programación me lo ha dado todo y espero que a ti también te la dé entonces cuando llega un punto que ese entusiasmo ese amor por la programación se junta con el mundo real la vida adulta tener que trabajar tener que hacer todas las cosas que que han hecho un sinfín de personas en los últimos 100 200 años y no digo que antes no trabajaran sino que en los últimos años el tipo de trabajo supongo que desde la revolución industrial así que estoy mal con los tiempos tal vez serían 110 120 años desde ese entonces la forma de trabajar digamos que poco 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 se está haciendo más una obligación que un arte y un algo que tú quieres hacer por el simple por el simple hecho de hacer entonces les voy a comentar ese primer choque que tuve con la realidad porque no hay otra forma de decirlo es una realidad y queramos o no tenemos que madurar crecer ser adultos y ni modo es lo que nos tocó entonces este vídeo es para que intentes pensar en cómo has estado tú en tu vida no sé en qué punto estés pero si estás en alguno de estos puntos les digo voy a iniciar desde el principio valga la redundancia espero que puedas tener cierta empatía con mi historia y que te puede ayudar a continuar con la tuya ok con tu historia entonces ya estando por terminar la universidad conseguí mi primer trabajo como desarrollador de aplicaciones móviles tuve la fortuna de poder encontrar una segunda motivación por la programación la primera fue la que les dije tratar de hacer que la computadora te haga caso y hacer realidad lo que tienes aquí en el mundo real la segunda motivación fue que después de tanto tiempo de estar viendo líneas de código y aplicaciones sencillas de pantalla ya me empezó a aburrir pero el ver que podía manejarlo en un celular el interactuar con la computadora más personalmente revivó mis ganas de hacer programación entonces ya por eso mismo supongo que vieron mi motivación supongo que vieron el potencial que podría tener y me contrataron antes de que terminara la universidad antes de que tramitara mi tesis y les digo disculpen que estoy tartamudeando que tardo en decir mis ideas pero este video lo quiero hacer lo más real posible ok comenta si te gusta este tipo de videos o quieres que me pongo otra vez a editar uno por uno el caso es que después de tiempo de estar ahí como becario becario junior como decíamos de broma pues ya me contrataron y empecé a a tener mi primer trabajo las primeras semanas bien feliz enamorado con lo que hacía me estaban pagando aunque en ese tiempo para mí era la gran cosa creo recordar eran 7500 pesos mensuales el equivalente actualmente 2024 como quien dice sería unos digamos que es como si ahorita me dieran unos 700 dólares al mes y entonces yo estaba feliz estaba muy feliz con eso estaba muy orgulloso estaba me sentía bien bien de hecho pensaba que ya lo había armado en la vida pensaba que ya estaba realizado y así estuvo iniciando bien 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 veía a mis compañeros que ellos resolvían problemas más fáciles y eso sí como que me ponía un poco preocupado pero avanzaba avanzaba hasta que llegó un punto que llegó trabajo que yo no estaba capacitado por hacer era a un nivel mucho más alto del que estaba en ese tiempo entonces me empecé a a preocupar empecé a pensar que tal vez eso no era para mí que tal vez era un impostor que tal vez mis otros compañeros eran personas reales que bueno más bien dicho mis compañeros eran programadores de verdad y yo tan solo era un impostor que apenas iba llegando y y ya estaba descubriendo que no tenía lo necesario afortunadamente mis superiores me apoyaron de hecho tengo ahí un tocayo no sé si me estás viendo Juan pero muchas gracias por ayudarme él me tocayo Juan él me motivó a aprender más y a darme cuenta cosas que ahorita se me hacen tan tontas que no me di cuenta en ese tiempo como por ejemplo que podía estudiar en línea que no a fuerzas tenía que tener el conocimiento que me enseñaron en la universidad y en los libros no también en internet es algo bien tonto que yo tenía pero estaba chavo el caso es que aún así con el apoyo llegó un momento que en un proyecto me sentía acorralado sentí que no lo iba a lograr y que iba a ser la excepción de mi familia de mi familia de mí y llegó un punto que saliendo del trabajo estaba temblando estaba manejando y estaba pensando en cómo resolver el problema que ya tenía como ocho o nueve horas intentando resolver y llegué a mi casa traté mal a mi familia por estar con el estrés con la carga encima y no sabía qué hacer alrededor de ese tiempo ocurrieron cuestiones personales tanto en mi vida con pareja tanto con familiares que ya se estaban yendo no sé si que lo puedo mencionar pero situaciones difíciles que igualmente les digo a muchos les tocan y te puede tocar a ti o puede que ya te tocó y todo eso se unió a un punto donde empezó que el corazón que me latía muy rápido que me latía tres veces en lugar de dos en lugar de pum pum era como pum 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 y llegó un punto que estaba tan mal que me latía como cinco veces a la vez pum 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 y nomás me sentía que me mareaba y paradójicamente entre más no es paradójicamente pero digamos que entre más me pasaba más me preocupaba y por lo mismo que me preocupaba me pasaba más tiempo y más veces y aquí es el punto de los más importantes como ingenieros como programadores tenemos una mente muy cuadrada y esa mente muy cuadrada nos hace pensar o sobrepensar las cosas que de hecho se me olvidó mencionarles pero este video pues está patrocinado por Hostinger si gustan tener un hosting web por favor en la caja de comentarios hay este link con un cupón extra de descuento y de hecho este video lo estoy publicando el domingo a ver domingo si todavía les queda lo que termina noviembre para recibir creo que es como sesenta y tantos por ciento setenta y tantos por ciento de descuento se los recomiendo en verdad es de las pocas promociones que yo digo en verdad les conviene así que ahí está link en la descripción les agradecería mucho que vayan a ese link que es hostinger.com diagonal villalbazo cupón villalbazo pero bueno si lo compran de un año en adelante por favor contáctenme y les puedo regalar un regalo ok un curso no les iba a decir que era pero bueno ahí contáctenme cualquiera de los que yo imparto en Udemy pueden pedirlo nomás contáctenme por favor en Twitter el caso es que después de 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 yo estar sobrepensando 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 llegó un momento en que eso mismo estar pensando fue un espacio de doble filo porque yo estaba pensando en el corazón es esto voy a investigar cómo funciona que es una bomba que tantos latidos por segundo que esto es normal que esto no es normal que los parámetros son estos no son los otros que tengo que hacer esto para solucionar lo otro estaba pensando como un programador como que tengo un problema y tengo que solucionarlo de tal punto de tal punto paso por paso eso hizo que no quisiera ir por mucho tiempo por ayuda quiso que yo mismo quisiera solucionarlo leyendo libros de filosofía leyendo libros de motivación leyendo libros de hasta de emprendimiento que de hecho creo que eso es tema para otro video porque en verdad hay mucho que hablar de eso si quieren que hable por favor coméntalo entonces era cada vez empeorar más empeorar más hasta que yo un punto que tuve que ir por ayuda yo en un principio me atendió un una psicóloga y aunque yo ya iba según aceptando que necesitaba ayuda igualmente cuando me estaba hablando yo en mi interior en mi no es subconsciente básicamente el ego supongo que se le llamaría o la persona que está hablando o pensando cuando tú estás callado me decía lo que está diciendo es una tontería lo que está diciendo no tiene sentido lo que está diciendo no tiene lógica esa palabra lógica lo que está diciendo no tiene lógica hacía que simplemente negara la ayuda cuando yo había aceptado que necesitaba ayuda o sea la estaba aceptando pero más bien era mi yo interno diciendo ah soy tan genial soy tan lógico que supe llegué a la conclusión que necesito ayuda pero cuando estaba tomando la ayuda por mi mente por detrás estaba pensando en que lo que me está diciendo no tiene sentido entonces no me ayudó mucho otra cosa con otra persona diferente fue que me empezó a decir cosas como es que te va bien terminas una carrera tienes éxito muchas personas pues no pueden llegar a lo que tú has llegado es una persona valiosa me empezó a decir cosas positivas pero a mí me molestaba me molestaba porque yo escuchaba como un tú lo has hecho bien entonces ¿por qué estás batallando? y yo me ponía a pensar no, no si en verdad lo estuviera haciendo bien no tuviera estos problemas y me enfocaría a la programación me enfocaría a mi trabajo me enfocaría a cosas que yo encuentro lógico sentido entonces llegó un punto que que tuve que ir a otro nivel más arriba que ya son personas que te dan cosas family friendly youtube muchas gracias no se preocupen esto es vitamina B el caso es que cuando llegó ese momento esa persona es más lógica supongo que también su forma de pensar es más como el del ingeniero que simplemente ah tienes tal bueno te toma esto y ya con su libretita nomás toma esto y ya simplemente me calmó pero era como un tipo de literalmente algo para olvidar los síntomas pero no para resolver el problema básicamente como cuando te dejan no sé resolver un problema en una aplicación y que tienes que entregarla el lunes es fin de semana y dices ah el cliente quiere ver una pantalla no sé quiere ver que en la pantalla se reproduzca su video que viene desde el servidor quiere ver una aplicación funcional y no sabes cómo no sabes cómo ah ya sé voy a descargar el video lo voy a poner en la aplicación y nomás le voy a dar play con el player nativo del sistema operativo y ya no estás streameándolo no estás haciendo una petición simplemente estás dándole play pero el cliente dice ah pues está bien nos vemos en la siguiente reunión si te quita la presión por un momento pero después vuelve y más fuerte porque ya no le vas a poder mostrar el mismo truco entonces llegó un punto en que tuve que tomar responsabilidad y decir esto no va a funcionar si tú no quieres que funcione básicamente tuvo que pasar de hecho recuerdo que fue una noche que estaba viendo la serie en Netflix creo que se llama AO o OA de OA de AO no me acuerdo que me impactó de tal forma la primera temporada porque la segunda estaba bien rara donde yo terminé con una sensación muy empecé a llorar no hay otra forma de decirlo empecé a llorar creo que se le llama como tocar fondo aunque no no creo que fuera eso literalmente porque hay personas que en verdad tienen problemas muy serios y no quiero que que esto suene como algo como como un como insultar no simplemente en ese punto como que dije ya ahora sí tomar responsabilidad y es aquí cuando yo descubrí que muchas veces de motivación no podemos seguir necesitamos tener la determinación determinación de decir tenemos que empujarnos a hacer las cosas aunque no nos guste aunque nos lastime aunque pensemos que lo que hacemos haciendo no tiene sentido menos sentido tiene hacer las mismas cosas y que siga pasando lo mismo creo que es la definición de 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 qué de locura a hacer lo mismo y esperar resultados diferentes entonces al final estoy yendo con otra persona que estoy tratando de confiar en ella y actualmente me siento mejor tengo tiempo sintiéndome mejor pero eso también porque le agregué otras cosas que también pospuse pospuse hacer ejercicio pospuse el tener más arregladito aquí mi setup aunque hubo un tiempo que me estuve cambiando de casa y eso era imposible tener pero estuve posponiendo cosas como el ejercitarme el salir el simplemente ir a tocar el pasto como se le dice en internet y me es difícil y supongo que va a ser más difícil para las generaciones nuevas que están acostumbradas a estar aquí nomás pegados y para esas personas que tal vez para ellos ni siquiera lo van a tomar como algo negativo tal vez ellos van a estar contentos tal vez su cuerpo si lo resienta como la vista así como yo pero tal vez no les afecte tanto porque ya nacieron nativamente con la tecnología aquí como les digo de frente con el celular de frente pero para las personas que son de los 90 de los 2000 2010 o los 80 también y que actualmente se sienten en una situación que tienen que estar pues trabajando ahí porque literalmente trabajamos en pantalla creo que algo que ayuda mucho aparte eso que ya les comenté de tomar responsabilidad de confiar en la ayuda de los demás que nosotros no tenemos todas las respuestas que que sí podemos ser muy inteligentes pero nuestra inteligencia puede ser más enfocado a lo físico matemático a lo lógico pero no siempre a cuestiones de la salud aquí arriba en mi gorro obviamente cuéntame ¿cómo te has sentido tú? porque hay presiones diferentes por ejemplo esa la presión que les comenté fue en el trabajo la presión en crear un trabajo pero hay presiones como por ejemplo la de tu familia que quiere que te gradúes que quiere que verte bien entonces uno se puede hacer historias mentales fantasías de pensar que tu familia no te va a querer si no termina la universidad o si vas a la mitad de la carrera y repruebas o si ya tienes tiempo trabajado en algo y renuncias tu familia tus seres queridos tus amigos creo que si en verdad son tus seres queridos si en verdad es tu familia y en verdad son tus amigos van a comprender y van a aceptarte como tal y van a apoyarte yo tengo la fortuna que tengo eso estoy muy agradecido y muchas veces no lo valoro haciendo cosas como lo que les digo que cuando estaba estresado traté mal a mi familia pero eso se trata de aprender de mejorar de intentarlo hasta que ya no podamos porque creo que lo peor que nos puede pasar es llegar a un momento en que estemos ya viejitos y sentir me fue mal y ni siquiera lo intenté pude haber hecho esto pude haber hecho lo otro pude haberlo intentado y no haberlo hecho por miedo yo tengo esa sensación de angustia de miedo de que es lo que va a pasar y la sigo sintiendo pero prefiero intentarlo y ver aunque es esa pequeña mejoría dime tú que estás esperando para dar ese pequeño paso y si ya lo diste y estás a un nivel más alto que yo te felicito y estoy orgulloso de ti porque yo quisiera llegar a ese nivel y estoy tratando de llegar a ese nivel y estoy trabajando en ello así que si tú lo lograste por favor coméntalo si no lo has logrado y quieres dar unas palabras lo que sea coméntalo aquí este canal se trata de de compartir lo que es la realidad la realidad de la vida del programador no lo lo que brilla lo que lo único bonito que ganamos mucho como programadores que somos rockstars que que nos va bien que somos exitosos porque aunque hay verdad en ello como les digo soy el primero en decir que la programación abre las puertas y se los recomiendo también existen muchas dificultades como cualquier otra área pero muchas veces por nuestra forma de ser se nos dificulta ver más allá de la programación y cuando tenemos personas como yo aquí en youtube diciendo una realidad diciendo otra pues se nos dificulta a veces pensar lo que nos importa en verdad o lo que nos conviene en verdad o lo que les conviene a las personas que en verdad nos interesan así que es un llamado para que comentes aquí para que compartas para que le des like y todo eso obviamente a mí me va a ayudar si das like si compartes si comentas si ves el link del sponsor les digo quedan 3-4 días para el máximo descuento si ya se pasó el mes va a haber de todos modos descuento solo que no va a ser tan grande aún así va a ser un gran descuento creo como el 50% recuerda ir hostinger.com diagonal Villalbazo y utilizar el cupón Villalbazo link en la descripción si compras un ¿cómo se llama? un hosting de un año en adelante contáctame en Twitter es arroba tsmotivacional o busca Juan Villalbazo Twitter contáctame etiquétame y te voy a regalar un curso ok que espero que eso te ayuda cualquier de esas cosas obviamente me ayudan y es parte de mi trabajo para que este canal siga adelante pero ¿saben? también también me he puesto a pensar que no es tan malo pedir ayuda porque si al pedir ayuda este video llega a más personas y si a esas ponle que mil personas extras que llegue a una le ayuda a esas palabras creo que es ganar eso es a lo que me refiero con dar valor con que la programación es una de las cosas que tú puedes generar valor y es muy bonito recibir pero también es muy bonito dar entonces hay que dejarnos atrás eso de de sentir pena por pedir y hay que traer más el dar y aceptar recibir ayuda aceptar recibir que es una de las cosas que más se me ha complicado tanto en mi vida como programador como en mi vida normal ok muchas gracias nos vemos en otra ocasión hasta la próxima bye al final si hablé como youtuber neta que es difícil se los juro que que es difícil de hecho ahorita no sé si verán aquí está la no se alcanza a ver porque tengo el celular grabando pero no tengo bien puesto esto no tengo las luces bien puestas y atrás no está totalmente arreglado aquí enfrente tengo cosas como como una lámpara y y estaba a punto de limpiar aquí tengo un windex y pues al final de cuentas no está totalmente preparado para este vídeo pero me nació y me puse a grabar simplemente me puse a grabar ojalá que se grabara completo sin ningún problema de audio me ha tocado que estoy hablando como loco por mucho tiempo y al final no se grabó nada pero se siente bien grabar hablando del corazón se siente bien subir vídeos a youtube cuando uno es honesto y quiere compartir algo muchas gracias en verdad muchas gracias por esos años y hay que prepararnos porque se acaba el año y el que viene es otra oportunidad aunque siempre es otra oportunidad pero ya ves coloquialmente cada año una oportunidad nueva este año lo tomé como para la salud el año que viene quiero continuar eso quiero mejorar mi salud y también quiero que sea el año de la educación así que voy a tratar de yo también mejorar en cuanto a educación es decir estudiar prepararme más y espero que tú también comenta también si tienes algún propósito ok hasta el próximo ahora sí adiós bye por cierto en mi canal secundario llamado init estoy todos los lunes transmitiendo en vivo por si quieres venir a platicar hablamos de programación emprendimiento y cosas de la vida nos vemos en el segundo canal chau